Cornare resaltó la labor que adelantan varios líderes del Oriente Antioqueño en el tema ambiental. Durante el encuentro realizado en el municipio de Río Negro se destacó el liderazgo de 36 organizaciones y gestores ambientales por contribuir a la implementación de acciones que a través de programas y proyectos generan impacto social al preservar la diversidad biológica del territorio. En el caso del municipio de Sonzón, pues postuló a dos personas que fueron las que recibieron este reconocimiento. Uno fue a don Nelson Medina, una persona invidente que por muchos años ha ejercido una labor social en el municipio con el tema del reciclaje. Una persona que recorre grandes, digamos, kilómetros de vías con su carreta para, digamos, recolectar este tipo de residuos que de alguna manera no van a contaminar y no van a generar problemas de deterioro ambiental. Y la otra persona es Valentina, una niña que se ha destacado por su liderazgo ambiental. Entonces ella quedó dentro del grupo de los jóvenes como promotora ambiental del municipio y la idea es básicamente, digamos, postular a estas personas para que se motiven y participen de estos procesos que vienen realizando. En el caso de don Nelson Medina, cuyo nombre real es José Leonel, se resaltó la labor que adelanta por la protección de los recursos naturales y el medio ambiente, donde su limitación visual no ha sido ningún obstáculo. Si yo me encuentro un papel o una bolsita o cualquier cosa, un tarrito, bueno, yo me lo echo a... Si me toca echármelo al bolsillo, me lo echo al bolsillo, con el fin, pues... Porque en eso estamos, tratar de limpiar el medio ambiente para que no se nos contamine más de lo que está. También yo le digo a las personas, breguemos por no tirar los tarros químicos a los montes o quebradas, porque contaminamos... Podemos contaminar las aguas para nosotros mismos, podemos también contaminar las aguas para los demás. Entonces, yo le digo mucho, pues, a la gente, yo los tengo, pues... En mi vereda yo trato de motivar a la gente y cuando voy a recoger el reciclaje, pues... Les pregunto yo, ¿qué hacen ustedes con el reciclaje? Ah, pues que eso a veces lo tiramos a una quebrada o a la chamba y digo, no, no está bien. No está bien porque eso es contaminarnos nosotros mismos, contaminar a los demás. Y no solo eso, sino que el perjuicio que se puede causar todas esas cosas. En este mismo evento, cerca de 400 líderes ambientales, grupos de scouts y guardianes de la naturaleza, ratificaron su compromiso por la conservación del medio ambiente. El municipio de Sonzón también participó, obviamente, con un grupo de jóvenes de la institución educativa Rosa María Henao Pavas. 40 jóvenes que son los líderes ambientales y que vienen realizando un proyecto importante ambiental al interior de su institución y que de alguna manera, pues, hace parte también de esos proyectos PRAE que está dentro de nuestro plan de desarrollo y de acciones de cumplimiento a este plan de gobierno que se viene ejecutando actualmente. Este evento contó con el apoyo de la Policía Nacional y la Red de Jóvenes por el Ambiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.